Muy bien, nos ponemos serios, tenemos que cubrir otro hecho de inseguridad. Recién en San Justo, ahora nos vamos a Tapiales. Seis delincuentes para robar un auto. Está Carola Suárez haciendo la cobertura. Carola, buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Marina? Y equipo, muy buenos días. Y un ataque piraña, la verdad. En la calle Humahuaca, donde estamos trabajando al 300, la víctima esta vez, Bruno, unos 35 años aproximadamente, tenía el auto estacionado allí donde les estamos mostrando, el auto rojo. Él lo que estaba haciendo era cargar cosas en el baúl, algo que la verdad solemos hacer cualquiera de nosotros, 7 de la tarde. Y van a ver ustedes en el video cómo se ven 5 personas, 2 que empiezan a aparecer en la misma vereda donde está estacionado el auto y otras 3 de esta vereda de enfrente donde estoy parada yo. Una de esas personas estaba armado directamente y es la que concretamente amenaza a punta de pistola. ¿Para qué? Para pedirle concretamente la llave del auto, que era el objetivo principal. Mirá, allá están viendo la cámara de seguridad que registra esta imagen. Y vos sabés que Bruno nos contaba más temprano que todos son menores, todos son menores. Dice entre 16 y 19 años, no más de eso. En 10 segundos así le robaron las llaves del auto, auto que obviamente todavía no apareció. Vamos a hablar con un vecino, con Claudio, para saber también cómo está, Claudio, la inseguridad en general. Y además vivís nada más y nada menos que exactamente frente a Bruno. Contanos cómo está la situación acá en el barrio. Mal, realmente mal. Se incrementó muchísimo la inseguridad en lo que va en los últimos meses. Estamos todos los vecinos conectados por WhatsApp, alarma vecinal que le hemos pagado todos los vecinos. Y bueno, lamentablemente lo que se está viviendo en todo el país en general, lamentablemente es así. ¿Se ve patrullaje por parte de la policía? Sí, pasan, pero no dan a basto. Lamentablemente le falta personal, faltan patrulleros. Y bueno, no podemos hacer más que lo que hacemos los vecinos, no podemos hacer más nada. Claro, ya no quedan más recursos. Vos mencionabas, alarma vecinal, WhatsApp entre los vecinos, cámaras de seguridad. ¿Qué más pueden hacer? No hay muchas más opciones. Nada, cambiar un poco las leyes. Cambiar un poco las leyes y que haya más seguridad. Necesitamos presencia, más presencia policial. No pueden hacer más de lo que hacen tampoco, porque tienen poco personal, pocos patrulleros. Entonces, lamentablemente, pagamos los platos rotos los vecinos todos en general. Cuando viste el video de lo que le pasó a Bruno, y yo hablaba recién, ¿no? Todos chicos jóvenes, delincuentes que no pasan a veces de 16, 17 años. ¿Qué te pasa a vos con eso? Y te pasa que vivimos con miedo, porque ya salir a la calle, mirás y decís, no, son dos chicos. Y esos dos chicos son los que te roban. Claro. Lamentablemente. Antes teníamos presencia de gendarmería, hace unos años atrás, y era un barrio seguro. Bueno, se sacó la gendarmería y estamos en mano de que tenemos que agradecer de que no nos metan un tiro en la cabeza para robarnos nada más que un celular. Hoy por hoy tenemos que agradecerles, decirles gracias, ¿eh? Que no me pegaste, que no me mataste. Terminás como, es horrible decirlo, pero naturalizando la situación a veces. Y sí, Bruno no lo lastimaron porque, la verdad, tuvo suerte. Sí. Él no se resistió. No, no, para nada. Para nada. Pero por hoy tenemos que agradecer de que no nos metan un tiro por robarnos un celular. Claro, si podés preguntarle, ¿cuándo cambió esto en el barrio? Sí, acá me preguntan mis compañeros desde el piso, ¿cuándo cambió? Viste que vos mencionabas recién el tema de que había presencia de gendarmería que se sumaba también a la policía. ¿Esto cuándo cambió? Y también los hechos de inseguridad también en general. No, esto ya viene de hace años. Ya de hace unos años que estamos teniendo cada vez más inseguridad. Ya te digo, cuando estaba la gendarmería, se había calmado. ¿Cuándo estaba la gendarmería? Hace unos años atrás, cuatro o cinco años atrás. ¿Y cuándo notaste que se incrementaron los hechos de inseguridad? No, ya esto es cotidiano, ya de todos los días, es de todos los días. Lamentablemente es de todos los días. Caro, agradecerle a Claudio el testimonio. La verdad es que comparto con vos que se lo escucha resignado y no nos tenemos que resignar ni naturalizarlo, hay que seguir visibilizándolo y confiar en aquellos que pueden proponer un plan para, no digo erradicarlo, pero por lo menos para combatir esta delincuencia que nos mata. Sí, yo me preguntaba, teniendo en cuenta que son en matanza los hechos, que son bandas de cinco, todos pibitos, si no serán parte de una misma banda criminal que utiliza a los menores para cometer este tipo de delitos, porque es un modus operandi muy parecido, incluso cuando ves los videos, son los cinco que cuando ven la oportunidad empiezan a correr hacia la víctima para, bueno, para abordarla, robarle, pareciera un modus operandi muy similar, ¿no? No sé, las autoridades policiales serán las que lo determinan, sobre todo teniendo en cuenta que en el otro hecho no hay todavía detenidos, algo le herido. Bueno, pasó en el caso de la abuela, Gustavo, perdón la desprolijidad, te sumo, en el caso de la abuela que vimos las imágenes de dentro de la casa, cuando balean al perro, ahí también era una banda de menores liderada por un mayor. Y Marcelo, el que era jefe de la banda de Teté. La banda de Teté. Marcelo Teté Arevalo, que era jefe de un sector de la barra brava de estudiantes, él y el padre del cómplice, Pajarito Moreira, era hijo de La Morsa, que es uno también de los jefes de otro sector de la barra brava. Pero esto es todo en matanza. ¿Sabés qué pasa, Débora? La misma estructura. Exactamente. Es así. Bueno, después cuando discutimos la edad de putabilidad, porque debe haber una confluencia de factores, yo no digo que sea tan lineal, probablemente son pibes que no están escolarizados, que tienen a lo mejor problemas con el consumo, pero también estoy segura de que hay, en el caso de la banda de Teté, no hay duda, en estas no lo sabemos, algún mayor que utiliza a los menores porque saben que entran y salen, que no tienen ninguna consecuencia penal. Entonces, otra vez, hace 20 años que discutimos la edad de putabilidad. Muy alto. Algo cortito, Débora, respondiendo a tu pregunta. Hay chicos que son menores no punibles, que tienen 14 años, y son más violentos y peligrosos que los mayores. Igual, muy alto el incentivo, enorme la impunidad, y un deterioro del control de las calles, que ya venía, pero cuando a Sergio Berni le pegaron, después del asesinato de Daniel Barrientor, desapareció de la escena. Y la policía de la provincia de Buenos Aires, te lo dicen a niveles muy altos, está sin conducción. Este es el resultado. Este es el resultado. Gracias, Carola. Gracias por la cobertura desde Tapiales. Brevísima pausa, enseguida volvemos. El trujollero relojero reabrió sus puertas en su nueve.